Hola, soy Aldo y estas son las mentiras más grandes del universo, que nos ocultan los ocultistas. No, en realidad son algunas ideas falsas que tenemos acerca del espacio. Empecemos. El universo se está expandiendo, eso sí es cierto. Producto de una gran explosión, el Big Bang. Eso no es cierto. En realidad el Big Bang es un nombre horrible, ya que no hubo una explosión. Para que algo tenga una explosión, o para que haya habido una explosión, tiene que haber tenido un centro. Y el universo nunca ha tenido un centro. Lo que sí es cierto es que alguna vez todo estuvo reducido a un pequeño espacio. Pero ese espacio no era un punto, ni tampoco ese punto contenía todo el universo que conocemos ahora. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al infinito. El universo observable es muy grande. Es más o menos... esto. Pero los cálculos dicen que es 20 veces más grande que ese pedacito. Y que en realidad podría ser infinito. Y digo podría porque no se sabe si el universo es finito o infinito. Nadie está 100% seguro de esto. Y esa también es otra idea. Algunos piensan que el universo es infinito. Pero eso no es verdad. No se sabe. El punto es que el universo que podemos observar es el que tiene un tamaño finito. Ya que este nació hace 13.800 millones de años. Solo podemos observar objetos cuya luz ha viajado esos miles de millones de años en llegar a la Tierra. Por eso es llamado el universo observable. Pero debido a que el universo se está expandiendo, el radio del universo observable no es 13.800 millones de años. Como ya muchos deben estar suponiendo. Cálculos recientes nos dicen que su radio es alrededor de 46.000 millones de años luz. Pero volviendo al infinito nos quedamos en que el universo podría ser infinito. Y si tienes una cantidad infinita de espacio. Puedes hacer ese espacio más pequeño y todavía seguir teniendo más espacio. Porque es el infinito. Ahora fíjense bien en ese término. Espacio, ¿ok? Espacio. Porque ¿qué fue entonces el Big Bang? Fue un momento en que el espacio, el espacio estaba mucho más apretado. Y el universo observable, ese que podemos observar desde aquí. Estaba reducido a una pequeña porción de ese espacio. Todo era tan denso y caliente en esa pequeña porción que el espacio y tiempo estaban curvados por todas partes. Y ese exceso de curvatura es el que hizo que el espacio empezara a expandirse a través del universo. Pero no hubo ninguna explosión. Así que en realidad no debería llamarse Big Bang. Sino más bien el gran estiramiento por todos lados. Lo cual no suena muy bonito, pero bueno. Luego del estiramiento por todos lados, se empezaron a formar las estrellas, los planetas y arroz con frijol. No. Creo que suena hermosar. Ya vengo. Ok, estamos de vuelta. Nos quedamos en el estiramiento por todos lados y la formación de galaxias, estrellas y planetas. Planetas hermosos como Saturno. El más hermoso de los planetas del sistema solar. Creo yo, por los anillos. Es el único que tiene anillos. Lo cual no es cierto. Saturno es el señor de los anillos, pero Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos. Pero son tan delgados que solo se pueden ver con telescopios muy potentes o por las ondas espaciales. Pero estamos hablando aquí de planetas. Pero ¿qué hay cerca de planetas menores, satélites y asteroides? ¿Podrían tener anillos? No, ¿cómo van a tener anillos? Bueno sí, se han encontrado. Hasta ahora solo se ha descubierto uno más. Y es el planeta menor Chariclo. Un asteroide que orbita el Sol entre Saturno y Urano. Chariclo. No sé cómo pronunciar esto, pero ahí tienen cómo se escribe. Pero un asteroide muy raro. Hablando de asteroides, el cinturón de asteroides que se encuentra entre Júpiter y Marte normalmente se representa de esta manera. Pero eso genera una percepción falsa de lo que es realmente o cómo es realmente. En estas ilustraciones se ven bastantes, inmensos y todos juntos. Es el problema de representar el espacio en gráficos o papeles que podamos entender. En realidad los asteroides se encuentran a una gran distancia el uno del otro. El espacio es grande y las distancias son muy grandes. Comparaciones de tamaño las hemos visto en otros videos. El cinturón tiene millones de objetos en él. Posiblemente tenga más, pero depende de qué tan grande es el objeto para que valga la pena mencionarlo. Pero bueno, todos esos cuerpos son asteroides, por algo se llama el cinturón de asteroides. Pero no. También hay cometas. Y también está el planeta enano Cess, que tiene 950 kilómetros de diámetro. La distancia entre dos objetos en el cinturón de asteroides van desde cientos a miles de kilómetros. O sea, podemos pasar tranquilos a través de él. Las posibilidades de golpear uno son de una en mil millones. Hemos enviado 11 sondas a través del cinturón sin ningún incidente. Otra cosa más. El cinturón de asteroides contuvo alguna vez suficiente material para formar un planeta cuatro veces más grande que la Tierra. Eso sí es cierto. Pero la gravedad de Júpiter no sólo detuvo su formación, sino que además se deshizo de la masa, dejando muy poco para que un planeta se forme. De hecho, si la masa de todo el cinturón de asteroides podría formar, de alguna manera, un cuerpo, este cuerpo tendría la mitad de la masa de la Luna. Todo el cinturón de asteroides, la mitad de la masa de nuestra Luna. Wow. Bueno, pero ese cinturón es el único que existe. No, tampoco. Algunos deben saberlo ya. El cinturón de Kuiper es el que está pasando Neptuno. Está formado por cuerpos rocosos y helados. Helados. Ya vengo. Plutón y otros cometas también forman parte del cinturón de Kuiper. Y ahí acaba el sistema solar. Esos son los bordes, el cinturón de Kuiper. No, también falta la nube de Oort, que es una nube esférica que también contiene cuerpos helados. Está ahí nomás con el helado. Pero de ahí no acaba el sistema solar. No, ahí se acaba el sistema solar. Ahí también acaba este video. Si quieres saber si la rotación sincrónica de la Luna es la única en el sistema solar. Si quieres saber si Júpiter se está convirtiendo en una estrella. O si quieres saber si la alineación planetaria es verdadera. Te recomiendo hacer clic en este video. Que también habla acerca de más mitos espaciales. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.